Vamos a dar la palabra a Patricio Hernández Díaz Lugo. Él es licenciado en contaduría por la Universidad Estatal de San Diego y maestro en administración de negocios por la Universidad de Northwestern. Su carrera se ha especializado en los servicios financieros y en la ciberseguridad. Actualmente vicepresidente de Soluciones de Seguridad Empresarial de Mastercard en el cono norte. Bienvenido Patricio, te escuchamos con mucho interés. Gracias a su equipo también por esta invitación y muchas gracias a toda la audiencia por recibirnos. Bueno, me gustaría iniciar, tomarme un momento para mandármeles mis buenos deseos y pensamientos de solidaridad. Ustedes como líderes del país, ocupándose de la recuperación tanto económica como la situación de salud. Espero que su situación personal, sus familiares, amigos y colaboradores estén bien. Y bueno, con eso acabo estos buenos deseos y empiezo la presentación. Bueno, pues quisiera quisiera decirles por qué Mastercard, por qué estamos aquí, por qué tuvimos conversaciones previas con el diputado Javier Hidalgo, con su equipo y con otros funcionarios. Les quisiera comentar que Mastercard es más conocido por su función en gestor de sistemas de pago, pero que también tenemos una vocación de inclusión financiera y de inclusión digital. Y eso es lo que nos ha llevado a, desde hace tres años, invertir y virar la estrategia hacia la inclusión digital de las personas y los sistemas de identidad digital. Voy a compartir mi pantalla. Este, por favor, avísenme si la pueden ver. Todo esto inicia con, inicia con un, un reto que nos lanza nuestro director general y CEO, Ajay Banga, que procede de la India, que estuvo muy familiarizado y colaboró con la, el gobierno de la India para lanzar el sistema ADAR allá en ese país. Y lo que nos dijo en 2015 fue, no podemos ser exitosos a largo plazo sin la inclusión financiera y lanzó un reto a la empresa de incluir 500 millones de personas para el 2020. Esto fue a principios del 2015. Y me hubiera comentarles. No, no, no podemos ver tu presentación. Déjenme ver, discúlpenme, estoy procurando. Estoy procurando ponerla acá. Ya, no sé por qué razón, este, no, eh, eh, a ver, entire screen, un segundo, ok, share. Listo, listo. Bueno, muchas gracias por el aviso. Entonces, eh, 500 millones de personas incluidas al sistema financiero a través del sistema de pagos de Mastercard. Esta es la meta que hemos logrado, de hecho, seis meses antes, a mediados del 2019. Y me alega comentarles que trabajando con gobiernos, incluido, incluido el gobierno de México, hemos logrado que en nuestra red, los más de 2,500 millones de participantes que tenemos, pues, 500 millones de ellos se han, han sido previamente excluidos del sistema financiero. Y ahora están incluidos. El nuevo reto que hemos lanzado y que han publicado nuestra directiva es ahora hacia la inclusión digital. Hemos lanzado un reto de incluir mil millones de personas a la economía digital. Y es por eso que tenemos una vocación, un compromiso y una inversión muy fuerte en identidad digital. Pensamos que estamos calificados para ser un actor y fomentar la colaboración entre las partes, tanto instituciones gubernamentales como instituciones del sector privado, para brindar un sistema abierto, un sistema interoperable, un sistema replicable, escalable y sobre todo seguro y que tenga los intereses del consumidor, de la persona, del ciudadano, al centro de su diseño, de su ejecución y de su funcionamiento. Llevamos más de 50 años poniendo de acuerdo a instituciones financieras en todos los continentes. Tenemos más de 20,000 instituciones financieras participantes y otros más que no son instituciones financieras. Hemos creado un ecosistema abierto que permite la innovación. Los fintechs participan con nosotros. Y hemos establecido reglas de gobernabilidad de este ecosistema que nos han fusionado y las hemos adecuado a las legislaciones y regulaciones y otros requerimientos de las jurisdicciones en donde participamos. Entonces pensamos que tenemos las credenciales para replicar o adaptar esta experiencia al ámbito de identidad digital. Los principios que hemos seguido y tenemos un white paper, tenemos mucha literatura que les podemos hacer a través de la oficina del diputado Javier Hidalgo. Los principios son, primero y ante todo, garantizar la conveniencia, la seguridad y el control de los datos personales a las personas. Es decir, materializar el derecho de identidad de los ciudadanos en una economía digital. Entonces, esto no es como nos lo imaginamos, esto es como lo estamos ejecutando. Primero que nada, con un principio de inclusión, donde no queremos replicar el mundo físico, la experiencia en donde tenemos un polo que está sobre identificado, que son normalmente los segmentos más afluentes que tienen pasaporte, licencia, que tienen una serie de credenciales principal de lector, cuatro, cinco, seis formas de identificación, contrastado con aquellos que no tienen ninguna. Entonces partimos de un principio de inclusión y seguimos con un principio de soberanía. Soberanía donde el ciudadano, la persona natural, es propietario de sus datos, tiene simplicidad en el uso de sus datos, entiende cómo se están utilizando, donde tiene la confianza de que se van a usar de una manera confidencial, solamente cuando otorgue su consentimiento, donde tiene una transparencia total, porque va a tener una gestión de cómo ha utilizado sus datos, quién tiene sus datos. Es decir, imagínense ustedes un estado de cuenta bancario, un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, donde tienen dónde han gastado en qué establecimientos y cuánto. Igualmente queremos tener un estado de cuenta de las transacciones de identidad, en donde se han intercambiado datos, donde se ha permitido a ciertos comercios, proveedores de servicios, tener información de la persona y que la persona pueda entender qué ha aportado y tener una gestión a la mano. La seguridad es uno de los temas que siempre hemos abocado como gestores de red de pagos y lo estamos replicando con todas las medidas de seguridad y de integridad de la información en un ámbito de identidad digital. Y finalmente también tenemos principios que limiten la utilización de los datos, en donde el usuario puede elegir qué compartir y hasta dónde compartir, cuándo, y también cuándo terminar de compartir sus datos y todo esto sea hecho de una manera que el usuario no tenga que aprender algo nuevo, sino que sea intuitivo, que esté integrado a experiencias actuales del cliente. Yéndome al siguiente lámina, creo que algunas cosas las hemos mencionado, pero el diseño de todo este sistema y de nuestra red de identidad que le hemos puesto ID, hemos registrado ese nombre, pues empieza con privacidad. Una de las cosas que quiero destacar es consentimiento del usuario siempre y con, ya mencioné la facilidad de gestión, una de las cosas muy importantes de nuestro sistema es el sistema double blinding. Double blinding se refiere a que solamente el originador de los datos de identidad, imagínense el INE, por ejemplo, en México, que ya tiene los datos del ciudadano elector, pues solamente ellos y el usuario van a poder ver esa credencial, van a poder ver el contenido y esto no va a estar disponible ni al gestor de la red, en este caso Mastercard, ni a otros participantes. Entonces, eso es muy importante, el double blinding, los sistemas de inscripción que no permiten tener visibilidad sobre los datos a intermediarios o a terceras partes. También nuestro motor de identidad está basado en necesidades, es decir, existen y hemos diseñado políticas flexibles y ajustables a cada caso de uso. Por ejemplo, si un establecimiento nos pide nuestra fecha de nacimiento, hay que preguntar por qué. Será para consumir mercancía que solamente es apta para adultos, por ejemplo, pues en ese caso no tenemos que compartir nuestra fecha de nacimiento, simplemente tenemos que constatar que somos mayores de edad. Si una compañía de renta de automóviles quiere saber por sus políticas de riesgo si tenemos más de 25 años, pues lo único que tenemos que constatar es que tenemos más de esa edad. Entonces, que no estemos entregando como usuarios demasiada información para casos que no lo requieren. Muy importante el tercer punto es que nunca creamos nuevas bases de datos de identidad. Uno de los problemas de los sistemas actuales es que las bases centralizadas inevitablemente atraen ataques. Entonces, nuestro sistema lo que aboca es blindar y proteger las bases de datos existentes y apalancarlas, pero nunca crear una nueva base de datos de identidad, sino que los datos personales de identificación sean encriptadas, protegidas debidamente en los dispositivos de la persona. Es decir, que si llegara a hackearse, se hackea una persona, que va a ser muy difícil por los dispositivos que hemos creado, no millones de personas o de datos de los ciudadanos. Y finalmente, pensamos que un sistema robusto debe ser interoperable. ¿Por qué? Porque la economía no es cerrada, porque la economía hoy en día es global. Porque si, por ejemplo, queremos acoger a nuestro sistema a usuarios o a proveedores de servicios internacionales, sea Uber, Netflix, todas estas compañías digitales que han llegado a México, pues que puedan ellos también utilizar este sistema, así como turistas, ciudadanos extranjeros y demás visitantes a México. Y que también los ciudadanos mexicanos puedan gozar de los privilegios de utilizar este sistema de identidad digital cuando viajen al extranjero. Uno de los puntos principales de nuestra propuesta es la colaboración. Es el forjar alianzas entre entidades públicas, instituciones gubernamentales y actores del sector privado. ¿Por qué? Porque queremos apalancar las fortalezas y las destrezas de cada actor. Por ejemplo, dentro de nuestro esquema, el sector gobierno funge principalmente y un papel primordial como verificador de identidad, utilizando, de nuevo, reitero, las bases de datos existentes. Tenemos otra partida que son los fiadores o los trust providers. Estas entidades como, por ejemplo, el Banco del Bienestar, otros bancos, empresas de telecomunicaciones, el Seguro Social, tienen una relación existente con el usuario. Este es un papel importante, muy importante dentro de nuestro esquema porque queremos apalancar una relación de confianza ya existente para lanzar el sistema. Las personas llevan a cabo las transacciones, trámites e interacciones digitales a cero costo y entendiendo que tienen capacidad de gestión, control y transparencia total sobre sus datos personales. Y finalmente, dentro de nuestro esquema económico, el que utiliza el servicio es el que paga por el servicio, que son los proveedores de servicios que van a poder cambiar y transformar sus procesos a procesos totalmente digitales. Tenemos estudios de varias firmas que, por ejemplo, nos dicen cuál es el ahorro de un banco que no requiere ya la visita de un cliente a su cursal para abrir una cuenta, para pedir un préstamo. Y dependiendo de la fuente, tenemos ahorros del 70 al 90% del costo. Entonces, esto es muy rentable para ellos y para todos en el sistema. Importantemente, no vemos al sector gubernamental como un inversor. Es decir, no vemos que estén gastando del erario público y de su presupuesto ni un centavo para habilitar el sistema, sino al contrario, que estén captando beneficios al proveer la verificación de identidad que puedan ser reinvertidos para invitar a los menos privilegiados, a los que no tengan dispositivos para fundamentar este sistema. Me voy a saltar esto porque se nos está acabando el tiempo, pero tengo un video también que se lo puedo llegar a hacer al licenciado Hidalgo, al diputado Hidalgo. Pero quisiera mencionar que, bueno, tenemos alianzas tanto con Microsoft, Samsung y otras entidades globales y proveedores de tecnología para habilitar nuestro sistema de identidad. Y estamos colaborando ya en más de 10 países con entidades gubernamentales, con empresas en varios ámbitos, desde fintechs hasta bancos, para habilitar nuestro sistema de identidad en países que van desde Australia, Francia, Macedonia e inclusive países en Latinoamérica, en donde ya tenemos memorándums de entendimiento, países grandes en Latinoamérica, para demostrar el concepto, trabajando de la mano con grandes entidades a nivel nacional, a nivel doméstico, registradurías nacionales y bancos, por ejemplo. Entonces, nos encantaría continuar el diálogo y les agradecemos de nuevo la invitación a todos ustedes y su atención. Con esto termino mi participación. Muchas gracias, Patricio Hernández. Sin duda, la experiencia de Mastercard nos va a ser muy útil para poder implantar la identidad digital en México. recibimos los documentos que nos envías y con gusto los socializamos. Gracias por tu participación. Gracias. 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 Gracias.